Mi mamá no puede tener hijos porque cuando estaban recién casados ella abortó a un hijo tuyo. ¿Abortó a un hijo mío? Sí, sí me duele mucho tener que decírtelo, pero es la verdad. Pero Regina, ¿cómo puede ser que usted haya callado eso todo este tiempo? Nos hubiéramos hablado tantos problemas. Ya lo sé. Perdóname, Miguel Ángel, pero es que yo tenía que protegerla, yo no tenía otra alternativa. Les aseguro que fue algo muy triste y muy amargo para mí, porque además Laura lo hizo a espaldas mías y de Cosme. Si eres hijo mío, ¿por qué Laura tomó la decisión ella sola? ¿Por qué? ¿Por qué no me consultó? No lo sé. Yo solo guardé un secreto que me ha pesado mucho todo este tiempo. Créeme, créeme por favor, Miguel Ángel, que me costó mucho trabajo venir a revelarte. Es que no puedo creer que Laura se haya atrevido a chantajearlos a todos por una infertilidad que ya se provocó. Bueno, Regina, entenderá que esto sí lo tengo que loco a Laura. Sí, claro. Bueno, esta información puede ser muy importante para el juicio contra Laura. Dígame una cosa. Sí. ¿Está usted dispuesta a testificar? Aunque, aunque me duela en el alma, cuenta con mi tuestima. Sí. No puede entender cómo Laura se provocó un aborto sabiendo que lo que más deseaba yo era un hijo. A lo que no tiene nombre es que Laura de verdad piense que el fracaso de su matrimonio se debe a su infertilidad. No. Que si ya hubiera sabido esto en su momento. Pues él hubiera no existe. Y si las cosas hubieran pasado de otra manera, no nos hubiéramos conocido. Y no tendríamos una princesa hermosa. No. Licenciado, de verdad es muy importante que resuelva lo antes posible la anulación de mi matrimonio. La entiendo, señora. De hecho, al salir de aquí iré directamente a los tribunales a darle seguimiento a su asunto. De acuerdo, espero que me traiga buenas noticias. No se preocupe. Yo la mantendré informada en cuanto sepa. Muchas gracias. Con permiso. Hasta luego. Entonces... Ay, oye, no es justo, ¿eh? Mira contigo qué bien se porta y qué bien come. Y a mí ni me obedece. A veces no quiero comer. Me voy a poner muy celosa. Ay, señora, no sabe cuánto le agradezco que me haya hablado para que pudiera venir a ver a mi hija. Yo sé que se puede meter en un problema con Laura. Ay, si lo dices por Laura, ya ni me importa lo que me diga. Para mí, en esta casa, el que tiene la última palabra es Miguel Ángel. Y Miguel Ángel tiene mucha suerte de tenerla a usted. Y no solo él. También mi hija. Y hasta yo, me da mucha tranquilidad saber que está en buenas manos. Ni lo dudes. Porque yo adoro a esta pequeñita linda. No sabes cómo se ha ganado mi corazón, bombón. Y usted, el de Miguel Ángel. Él me ha dicho que se ha ganado su aprecio. Y se ha comportado con él como la mamá que no a tú. Me emociona mucho escuchar cómo me considera Miguel Ángel. Pero, pues, la verdad, debo reconocer que antes cometí muchos errores por proteger a Laura. Yo me imagino que debe ser muy difícil para usted. Estar del lado de Miguel Ángel y no el de su hija. Ay, Angélica. También el amor de una madre tiene límites. No, no es que yo no ame a Laura. Pero, pues, tampoco estoy dispuesta a apoyarla en cosas en las que no estoy de acuerdo. Y Laura ha cometido ya demasiados errores. Algunos imperdonables. Es que me preocupa mucho lo que pasó con esa doctora. Qué raro. Que hayan llamado a Laura para que la llevaran a declarar. No, no es por algo, pero es... ¿En serio? ¿Tú crees que ella haya tenido algo que ver con esa mujer? Bueno, pues, lamentablemente eso fue lo que me dijo uno de los enfermeros de la clínica. Parece que estaban ahí las dos juntas. Señora, ¿se siente bien? Señora, ¿necesita algo? No, no, gracias, Angélica. Estoy bien. Perdóname, es que me quedé pensando en otra cosa. Angélica, de corazón, espero que algún día tú y Miguel Ángel puedan estar juntos. Ustedes son dos personas maravillosas y merecen ser felices juntos. Nuestra felicidad solo va a estar completa el día que podamos estar juntos con nuestra hija. Estoy segura que eso también lo van a lograr. Solo espero que me permitan seguirla frecuentando de vez en cuando. Eso no lo tiene que dudar. Para mi hija, usted siempre va a ser su abuela. Es un derecho que se ha ganado y que nadie se lo va a quitar. Conste, ¿eh? Pero no me vayas a criticar si después la consiento mucho. Claro que no. ¿Verdad, amor? Ya que le sueño. Oye, mi princesa hermosa. ¿Cuándo va a ser el día en que vamos a poder estar juntos? Tú, tu papá y yo. Todos los problemas que hemos pasado han valido la pena. Porque para lo único que han servido es para reforzar nuestro amor. Ni yo me imaginaba lo mucho que iba a significar tu llegada a mi vida. No, por favor, mi papá. No, por favor. No, por favor. Y menos. Me imaginaba que... La vida de tu padre y la mía ya estaban unidas. Por ti, mi amor. Tienes algo extraño, eres a mirar. Sí. Tú eres el contigo. Tú eres el contigo. Yo soy lo que tengo porque estás contigo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Cucía? ¿Por qué estás así? De felicidad. Porque sabes que, a pesar de todo, la vida nos sigue dando oportunidades para estar juntos los tres. Y yo estoy segura... ...que un día vamos a poder estar juntos para siempre. Y muy pronto. Ya verás muy pronto. No debiste enfrentarla. No, no, es que yo tenía que serlo, Angélica. De verdad, yo tenía que hacerle ver que ya ese numerito que montó ya no está... ...ya se le vino abajo. No va a poder seguir engañando con sus mentiras. Es que yo no puedo creer que te haya ocultado algo así cuando estaban recién casados. Para. Eso es para que te des cuenta de la clase mujer que es Laura. Y que por mí nunca sintió absolutamente nada. ¿Qué sintió? Que nos unían. ¿El dinero? ¿Interés? Todo lo que sea menos amor. Ese sentimiento solamente me lo has brindado tú. De verdad, de manera honesta y transparente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De la vida. Pero algo se traen ustedes dos, ¿eh? Oh, los veo muy sonrientes. Se lo platicamos después con más calma. Sí, mira, además, Regina, de verdad, estamos seguros de que... de que usted se va a alegrar también. Me da mucho gusto verlos juntos. Angélica, ¿la regresaste? Solo vine a dejarte esto. Esa es la sentencia de la anulación de tu matrimonio, Papa. Es que legalmente, Angélica, ya no es tu mujer.